Aquí, casa 100, ahí en ese pedazo. Anda sola, sí, ve recto ese pasaje, saludo. Fatima, sí, ando yo sola. Ayúdame con el tap, no se olvide del tap. Aquí, ya lo siento. Aquí, aquí, aquí me voy. La chácala. Ah, pero quizás están bañando. Hay unos niños ahí. Esa bolsa hizo ruido. Se los prometo. Esa bolsa hizo ruido. Te reprendo, Satanás. Yo no te tengo miedo, diablo. Dice, ahí es, siempre hay gente, dice. O sea, que ha de ser más bonito. Ha de ser más bonito, entonces. ¿Para dónde va, dice? Aquí, ando vos. Coco, ¿qué haces de noche? ¿Ah? ¿Cómo estás, Cocolandia? Qué bonito aquí, vos. Ay, yo me voy a venir a buscar una casa aquí. Ahí se oye el chorro. Se están bañando. Mira, tienen plantas. Dios mío, esta gente, qué genial. Alguien, qué valor, dice. Ya me dio miedo. Hola, Oni. No, 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 tranquila. Qué valor. Alguien que me conozca y le diga si va bien. Ya, ya, Miguel. Tenemos miedo a nosotros, dice. ¿Dónde es eso? Qué miedo. El coro. No andas lámpara. Si ando lámpara, pero brillo más yo que la lámpara. Pero gracias a quien me dio la lámpara. Pero, oigan. Hay gente bañándose. Nuri dice, si mi corazón está hecho a paz, también me protege de Dios. Pero también dice, yo te quiero. Gracias, gracias. Gracias, Michelle. Gracias. Dale que lleva. Pero es que me da pena vos, espérate. Y la Coco se fue.